Hola chicos, bienvenidos a la cocina de Gibi y hoy vamos a hacer un plato fácil y sencillo y para toda la familia, hoy vamos a hacer muslo de pavo a la horno, una receta diferente y riquísima ya sabéis que os podéis comprar en la tienda de Adisafrio, espero que os guste esta videoreceta Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer, cogemos un recipiente, echamos 4 gramos de pimentón de la vera dulce y 1 gramo de pimentón de la vera picante, añadimos 50 ml de salsa de soja y ahora añadimos, hagamos siempre aceite de oliva o leve más o menos con 3 cucharadas vamos a tener suficiente y lo mezclamos todo bien y se lo añadimos ahora a nuestros muslos muslos de pavo, bueno chicos, hemos cogido una bolsa de congelar, hemos metido 2 muslos de pavo, añadimos nuestra salsa en la bolsa y ahora cerramos y lo mezclamos todo bien y lo dejamos macerando más o menos una horita, después lo vamos a meter al horno y nos va a quedar riquísimo bueno chicos, hemos cogido una bandeja para horno, hemos echado zanahoria y puerro en la base, añadimos ahora nuestro pavo, un muslo de pavo, se lo ponemos encima y añadimos la salsa por encima que tenemos de la bolsa veréis chicos que plato más rico y más sabroso nos va a quedar, muy importante, precalentar el horno precalentamos el horno, 10 minutos a 180 grados, metemos la bandeja cuando tengamos precalentado el horno y lo dejamos durante 40 minutos, tendremos un plato fácil, sencillo y para toda la familia mirad chicos que el plato más rico nos ha quedado fácil, sencillo y para toda la familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!